El depósito legal es la obligación que tienen principalmente los editores y aquellos autores que editan sus propias obras, de entregar a la Biblioteca Nacional del Perú un determinado número de ejemplares del material bibliográfico o especial que han impreso o producido en el Perú. Se entiende como material bibliográfico a los documentos informativos impresos en papel tales como libros, revistas, periódicos y similares, incluyendo enciclopedias, diccionarios, volantes, afiches y otros. Por otra parte, el material especial comprende documentos informativos impresos, grabados o fijados en distintos soportes, tales como discos y cintas en sus diversas presentaciones, películas cinematográficas y, en general, todo otro soporte que contenga información. Con el depósito legal, la Biblioteca Nacional del Perú acopia, reserva y difunde las publicaciones peruanas y peruanistas, incrementa sus fondos bibliográficos y se convierte en el guardián de la memoria cultural del país, en un espacio para el acceso a la información y el conocimiento para toda la población. Además, las publicaciones que cumplen con el depósito legal son incluidas en el catálogo automatizado del portal web de la Biblioteca Nacional del Perú y en la bibliografía peruana, formando parte del patrimonio bibliográfico y documental de la nación. Cumple con el depósito legal. Sé parte de la memoria cultural del país y contribuye a que más peruanos y peruanas decidan informados. ¡Gracias!